Para configurar un sonido ambiental, vamos a activar un sonido desde los blueprints del proyecto. Hacemos blueprint, open level blueprint, y en el evento resultante del inicio de juego vamos a colocar el play sound 2D. De la lista de sonidos que hemos cargado con el starter content, vamos a seleccionar uno, por ejemplo, salva crowd. Este evento se ejecutará cuando comience el juego. Vamos a comprobar este elemento que está aquí en la carpeta de starter content audio. Vamos a acceder a él y comprobamos que el nodo principal, el output, tiene desactivada la opción enable volume adenuation. Esto determina si es un sonido ambiental o no. En principio está configurado como ambiental porque la casilla está desactivada. Volvemos al proyecto y ahora al ejecutar escuchamos el sonido en cualquier zona del proyecto con la misma intensidad. Gracias. 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 Gracias.